Así dio inicio la primera semana de la conferencia de fútbol americano de la Laguna. La Liga Coefal arrancó este sábado en su primer encuentro. El tecnológico de Saltillo recibía como local a los linces de la Universidad del Valle de México, Campus Torreón. Los linces son uno de los equipos más fuertes de la Liga y son responsables de despojar del invicto a Borregos de la Laguna, quienes eran pentacampeones de la Liga. En el primer cuarto, los burros pardos aprovecharon que estaban en su casa y ponen rápidamente la ventaja en el marcador. En el segundo cuarto, los burros anotaron un gol de campo con autoría del número 8, Luis Bacardo. En el tercer cuarto, los linces se empeñaron a recuperar el balón y en un balón suelto, los linces lograron anotar y aprovecharon errores defensivos para ponerse arriba en el marcador, ganando 9 por 3. En el tercer cuarto, los linces aumentaron su ventaja terminando el encuentro 14 por 3, lo que significa la primera derrota para los burros, quienes ya tienen puesta la mira en su próximo rival, las panteras del tecnológico de Chihuahua a quienes espera obtener la victoria. Para recta final, Juan Sánchez.